Con el permiso de mis colegas de la música nacional Un éxito más, Nube Alexandra Cantando para ti corazón Todavía yo recuerdo cuando yo te conocí Todavía yo recuerdo cuando yo te conocí Tus ojitos de chisteros, tu boquita encantadora A mí me conquistó Tus ojitos de chisteros, tu boquita encantadora A mí me conquistó Dios mío, te doy gracias por ponerme en mi camino Dios mío, te doy gracias por ponerme en mi camino Compañero de mi vida, consuelo de mis penas Por siempre te amaré Compañero de mi vida, consuelo de mis penas Por siempre te amaré Y un agradecimiento sincero Para todo mi público de la noche ecuatoriano Gracias por su apoyo Vamos bailando con las palmitas arriba No quisiera que algún día me llegue a faltar tu amor No quisiera que algún día me llegue a faltar tu amor Porque si ya no te tengo, aquí contaré mis penas Aquí más si no estás tú Mientras tú estés conmigo, nada, nada faltará Mientras tú estés conmigo, nada, nada faltará Todo este amor sincero Mis felices y mis besos Solo para ti será Todo este amor sincero Mis felices y mis besos Solo para ti será Y todo este amor sincero Solo para ti será Todavía yo recuerdo cuando yo te conocí Todavía yo recuerdo cuando yo te conocí Tus ojitos hechiceros Tus ojitos hechiceros Tu boquita encantadora A mí me conquistó Tus ojitos hechiceros Tu boquita encantadora A mí me conquistó Dios mío te doy gracias por ponerlo en mi camino Dios mío te doy gracias por ponerlo en mi camino Compañero de mi vida Consuelo de mis penas Por siempre te amaré Compañero de mi vida Consuelo de mis penas Por siempre te amaré Compañero de mi vida Compañero de mi vida Consuelo de mis penas Por siempre te amaré Compañero de mi vida Compañero de mi vida Compañero de mi vida